Hola, mi nombre es Alex Santana, soy director en México para SeedStars y soy facilitador internacional en Startup Weekend para toda Latinoamérica. El facilitador es esta persona que está llevando la dinámica completa durante el fin de semana para que la experiencia de los participantes sea la mejor posible, se produzca esta apropiación de conocimientos y ante todo poder tener esta dinámica de pasar de una idea a un proyecto real de emprendimiento en tan solo 54 horas. Estoy a cargo del taller de pitch de acá de Startup Weekend Rosario y bueno, estoy ayudándole a los chicos a desenvolverse de una forma eficaz en este momento. Hacemos referencia a una presentación corta del emprendimiento, de la startup que están buscando intentar desarrollar y es una presentación a posibles inversores. La idea sería que los chicos puedan contar que estuvieron trabajando de una forma concisa y sin dejar que los inversores se dispersen por circunstancias normales y cotidianas que les pasa por la cabeza un domingo a un señor para 5 de la tarde. Tenés variedad, hay gente que está mucho más avanzada y otros que están un poco más quedados pero todos muy entusiasmados y con una idea clara que están tratando de desarrollar para presentarla. Hay un montón de problemáticas que hoy se están desarrollando, que hoy se están registrando. El impacto medioambiental es por ahí la más llamativa, pero hay un montón de cuestiones de inclusión financiera o de inclusión laboral que por ahí son las que menos prensa tienen y que muchos equipos están también considerándolos y que me parece súper importante que podamos trabajarlo desde este tipo de emprendimientos como el de hoy pero además de la gente que está trabajando, que hay muchos jóvenes y está muy bueno que empiecen a tener esa temática en la cabeza. Bueno, creo que el gran reto hoy en día es tratar de aprovechar el impulso, la fuerza que tiene el mercado, sean tanto las empresas como los consumidores, en entender que todo lo que nosotros consumimos, cualquier acto de consumo que tenemos puede tanto destruir el planeta, no solamente a nivel ecológico sino también en cuestiones sociales, pero también entender que toda esa potencia por ahí destructiva la podemos revertir y generar buenos hábitos no solo de consumo sino de mejores relaciones interpersonales, mejores relaciones de las empresas con la comunidad y bueno, obviamente también con los usuarios y consumidores. Y ahora con este equipazo vamos a mostrarles todo lo que está pasando en el Startup Weekend. Nuestro objetivo básicamente es tratar de llevarle agua a aquellos lugares donde no pueden obtenerla obviamente y la idea es condensarla a través del aire, captarla de humedad y brindársela a los clientes. De aprendizaje, que sin importar los autáctulos que se te presenten hay que pivotar y hacer experimentos continuamente y entrar en ese ciclo de feedback para poder dar con el producto y la solución, que bueno, que eso es lo realmente importante. Pensaba que uno podría necesitar mucho más tiempo para la validación de sus negocios y me doy cuenta de que no, dos o tres días uno con su idea puede llegar a lograr algo y realmente ver que tiene un mercado o no para ese proyecto. El proyecto en el que estuvimos trabajando todo el fin de semana se llama RUTANDO, que bueno, busca solucionar el problema que tienen tanto los transportes, que van cargados hasta la empresa donde tienen que llevar la mercadería y muchos de ellos vuelven vacíos. Es decir, detectamos que el 40% de los camiones que están transitando no llevan carga, es decir, están ociosos. Lo que proponemos es una aplicación para poder unir tanto a las pymes que necesitan enviar mercadería como a los camiones que vuelven vacíos. Para mí, que vengo de este área, fue notoria la diferencia del equipo entre el primer día y hoy. Es decir, empezamos como un grupo de personas individuales, cada uno con su computadora, que casi ni hablaba y al final terminamos todos trabajando como equipo, un equipo interdisciplinario, todos de distintas ramas de actividades muy variadas. Así que ver cómo cada uno aprende es impresionante. ¿La aplicación qué resuelve? Bueno, resuelve el problema en parte de unir los recicladores urbanos, conocidos como cartoneros, y las personas que tienen conciencia ecológica, que quieren separar sus residuos y certificar que esos residuos realmente lleguen a buenas manos. Tiene un alto impacto. Por un lado, certifica que esos residuos lleguen donde deben llegar. Y por otro lado, el equipo pudo elaborar una proyección que 25 hogares recolectando y dejando esos residuos en manos de un recolector urbano, generan el equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil por mes. Por otro lado, la municipalidad se ve beneficiada porque reduce la cantidad de kilos que deben transportar los camiones recolectores. Y el proyecto también evaluó diversas formas de ser sustentable económicamente. Bueno, la experiencia fue muy buena, fue de mucho aprendizaje. La verdad que estuvo muy bueno conocer gente nueva y conocer la dinámica de esto. Yo, antes de venir, estoy investigando un poco cómo es este proceso de desarrollar una startup. Leí algún otro libro, puntualmente el libro de Lean Startup. Me pareció reinteresante y la verdad que poder venir acá y aplicarlo fue genial. O sea, llevarlo a la práctica me pareció muy bueno. Nosotros somos Logística Inversa y detectamos un problema, que es el exceso de residuos limpios en las obras de construcción. Lo que hacemos es una plataforma de vinculación, que vinculamos los generadores de residuos, las obras de construcción, con los operadores los mismos, para que tales residuos como la madera, el metal y el plástico puedan volver al proceso de productividad de las industrias. 50 horas de trabajo intenso, pasó de todo. Cosas buenas, cosas malas, cosas horribles. Pero bueno, creo que sacamos un proyecto viable. Y la verdad que lo que más nos llevamos es la experiencia de venir acá, es inigualable. Yo estoy en parte de negocios ilegales. Él también está en negocios. Aner es arquitecta, con lo cual colaboró mucho en el diseño. Bueno, particularmente nuestra idea estaba centrada y anclada en la construcción. Ella aportó mucho de su conocimiento. También es empresaria, aunque ella no lo quiera decir. Y Caro también está abocada al diseño y a la arquitectura. Y bueno, otro par de los chicos también que no están acá, pero negocios, también arquitectos y programación. Nuestro genio de programación que tiene 18 años, chicos. O sea, son problemas tan complejos que atraviesan muchas disciplinas. Son problemas transversales. Así que es imposible que uno con su capital de conocimiento lo resuelva. O sea, necesariamente tenés que recurrir a otras disciplinas. Y la verdad que hicimos una sinergia increíble. Yo la verdad que me he participado ya hace dos años. El primer año fue un caos. Aprendí muchísimo. Hicimos todo mal, pero aprendí muchísimo. El segundo pude tirar la idea, se pudo formar el equipo y pudimos laburar un montón. Y este año, por inercia, porque sé que acá se genera un ambiente emprendedor muy copado, hay gente con mucha energía, se conoce gente que tiene ganas de hacer. Entonces dije, obviamente voy a ir de vuelta. Me compré la entrada hace un montón y bueno, básicamente es eso. Lo conozco hace mucho. Y seguimos recorriendo ahora más contenidos. Recuerden que pueden encontrar todas las notas en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Popurrey Digital. Ahí no se olviden de suscribirse para recibir la notificación cada vez que tenemos nuevo material a disposición. Y ahora seguimos con más contenidos.